Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros que cuando los abro Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes la mujer que amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido y el abecedario Con él las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano y luz alumbrando La ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos anduve ciudades y charcos Playas y desiertos, montañas y llanos Y la casa tuya, tu calle y tu patio Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio el corazón que agita su marco Cuando miro al fruto del cerebro humano Cuando miro al bueno tan lejos del mal Cuando miro al fondo de tus ojos Gracias a la vida que nos da risas y llantos Gracias a la vida que nos une en este canto Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distingo, dicha de quebranto Los dos materiales que forman mi canto Y el canto de ustedes es mi mismo canto Si el canto de todos es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Que nos ha dado tanto Tanto Nos ha dado Tanto Tanto Y nos ha dado Tanto